Mira, Sahari arremetió contra Liz Sánchez y contra todos los que no se habían manifestado. Mira para acá. En tu puta vida fuiste tú en Cuba ni en ningún lugar del mundo donde te metas. Y no participé nunca de nada que tuviera que ver con la mel en las botas a la dictadura para tener. Yo tenía una casa que tenía botera, que no tenía techo. Yo viví en una casa así y no fui nunca a ninguna parte para que me regalaran una casa, ni para que me dieran un carro. ¿Me oíste? Yo sí te puedo decir que yo no me tengo que empatar con nadie aún viviendo fuera de Cuba. Que esté pegada a la teta en la dictadura para poderme bañar en una piscina, en una finca. Porque eso es ser indigno. No tienes dignidad. Eso es vender el alma al diablo. Por ejemplo, apoyen a todo el que apoye. Que salgan para la calle, ¿sí? Que no vuelvan para su casa. Que se defiendan unos a otros y que se mantengan juntos. Porque la gente como ustedes son los que han hecho que Cuba esté como está. La gente como ustedes. Yo estoy fuera de Cuba hace mucho tiempo. Hace muchos años que estoy fuera de Cuba. Y pudiera estarme echando fresco en los ovarios ahora mismo y no importarme nada. Porque a mí que Cuba sea libre o no, me da tres pepinos. Los que lucran con el hambre, la miseria, el atropello, la inhumanidad que hay en Cuba son los que ahora en momentos como estos están cagados porque puede que se les acabe. Pero mira, nosotros hemos mantenido que eso dure años. Y si hoy esa dictadura está sin aire, sin agua y sin nada, sin oxígeno, es gracias a las denuncias de Otahola y a los parones de Otahola y al no lleves y al no vayas. Hay que decirlo. Mucho tiempo de mi vida pensé que estaba equivocado. Mucho tiempo de mi vida estuve en contra de eso. Pero yo vivo en libertad. Y yo he crecido. Y me siento feliz de haber recuperado ser un ser digno. Y de no olvidarme que yo quiero que haya gente que esté como yo. Y mejor, yo quiero que la gente joven vaya y estudie y pueda trabajar y vivir de eso. Yo quiero que la gente que trabaje viva donde y como le dé la gana. Yo quiero que las madres cuando lleven a sus hijos por la mañana para la escuela tengan leche, tengan pan, lo que les dé la gana darle. Pero que lo tengan. Yo quiero que la gente sueñe. Yo quiero que la gente tenga. Yo quiero que la gente sea. Y el precio para eso es la libertad. Pero los cubanos a pesar de irnos de Cuba y tienen que pasarnos la vida diciendo adiós y de dejar atrás una familia y de gente que nunca más en tu vida volverás a ver. Y de cosas que tienen que hacer de hacer, mira, y arrancarte para toda tu vida. Arrancarte para toda tu vida. Porque no vas a tener manera de tú volver a vivir todos los años que perdiste de estar ahí. No vas a tener forma de recuperarlo. Muy clara, Sahari, como siempre. Mira, me mandan nuevas imágenes. Hace 47 minutos. Me dicen que así estaba. Llamo en este momento. Te lo pongo en producción, Sandy. Ve a ver, compárenla ahí con las imágenes que ya hemos visto. A ver si se parecen o si son iguales. La gente sigue en la calle. Está cayendo la noche. La noche es tu refugio cubano. Yo no voy a dar sponsor. Yo no voy a dar nada hoy. Para que no haya ningún tipo de reclamo de nadie. Mañana lo empiezo a dar doble, triple para que nadie se me moleste. Pero hoy quiero, por favor, que podamos aprovechar la mayor cantidad de tiempo. Veo a Sahari indignada. Me pregunto, ¿dónde están los complacientes? ¿Dónde están los que se callan? ¿Dónde están los que señalan que Otaola es malo? ¿Dónde están los que se llenan la boca diciendo Otaola es anticubano, es inhumano? ¿Por qué cómo va a pedir que dejen de alimentar a su familia? ¿Dónde están ustedes ahora llenos de humanidad? Por ejemplo, Alain Daniel. Alain, ¿cómo es Alain Pérez? ¿Dónde está Alain que toca allá, que se la tocan aquí, que pretende ir a dar un concierto ahora en Flamingo Teatro Bar? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que publicó? ¿Publicó algo de la libertad? ¿Publicó el concierto? ¿La promoción a su concierto? Alain Pérez y la orquesta en concierto. Compra la entrada si no la has comprado. Corre, tírate y cómprasela. Cómprasela ya. ¿Tú te das cuenta? Este sí se presta para el descaro del Código de Familia, del vota sí, del vota no. Necesita, cubadisco, que le den una entrevista y aparece él con su tren sachea. Ay, porque aquí, yo vivo en Miami y la relación artística, amigo. Pueblo a pueblo, ¿dónde está? ¿Dónde está el apoyo para los cubanos que sufren hambre? ¿Dónde está el post del Tiger, caballero? El post del Tiger no podía que su abuela... Oye, que él es la tranca de Cuba. Él es el que tiene a Cuba en el bolsillo. ¿Dónde está el post del Tiger? ¿Dónde están? ¿Dónde? Porque no es poner... Cuba pide libertad y ya, con eso mataste. No, no, es ponerte en función de que todo lo que te llega, decirle, tú no eres la tranca de Cuba. Tú no eres el bárbaro de Cuba. ¿Cómo es que tú no te pones en función? ¿Cómo mismo te pones en función de la chusmería, de la bajeza, del adoctrinamiento, de promocionar los hoteles? ¿Cómo no te pones en función? ¿Cómo no te pones en función de llevar el mensaje de libertad? No pueden. Son ratas que trabajan para ellos, que responden al flautista de La Habana. Mira, este post lo tiró el fin de semana al lado de un basurero en Arizona. es como diciendo, aquí también hay basura, empezando por ti, hijo. La basura más grande, el tanque lleno de mierda, eres tú.